El director del establecimiento era Don Humberto Vera Pérez. Y el señor Mella era el inspector general. Así que el tiempo es aquello. Hoy día son otros los nombres, pero el espíritu está. Nos acompaña el director de dicho establecimiento, Don Patricio. Jorge, ¿cómo está Patricio? Buenas tardes. Muy agradecido por la invitación. Todavía nos pasamos las 12. Cuando usted dice buenas tardes ya me da hambre. Pero todavía estamos de mañana buenos días. Y nos acompaña Eduardo Manso, inspector general. ¿Cómo estás Eduardo? Muy bien, muchas gracias. Gusto saludarlo. Igualmente. 76 años de un establecimiento como La Industrial que ocupa una buena extensión de terreno, una cuadra completa. Han pasado tantas generaciones por ese establecimiento. Personajes muy interesantes. Nosotros teníamos ahí un referente. Siempre me acuerdo cuando éramos nosotros alumnos. Nos hablaban, no sé si ustedes también habrán escuchado alguna vez, el nombre de Norberto Rodríguez, quien llegó a ser el gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo en su momento. Hoy día tenemos también algunos aventajados exalumnos, por lo menos de mi generación, o de mi curso, los que yo recuerdo. Hoy día al decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes, Don Humberto Yarzo Pérez. Exalumno también de la escuela, Hipólito Ojeda Mena, que pasó por ENAB, Metanex, estuvo en el extranjero, creo que el pueblo Ojeda ha vuelto otra vez, y Guillermo Morellano. Mis cursos son todos unos aventajados muchachos. Hay como muchas generaciones. Patricio, gusto tenerlo acá y venir a hablar de hoy día, de este liceo que cumple 76 años y la pregunta cae como de cajón. ¿Puedes decir en qué pie se encuentra hoy el liceo industrial? A ver, el liceo industrial hoy día se encuentra, yo diría, en un muy buen pie. Se ha ido modernizando el colegio. El colegio está bastante modernizado. Tenemos muy buena implementación desde el punto de vista de lo que es la maquinaria, mejoramiento de los talleres. Yo podría atreverme a decir que alguna implementación que nosotros tenemos hoy día no lo tiene ninguna empresa de la región. Y bueno, menos instituto o colegio. Claro, claro. Y se han ido agregando otras cosas y además se ha ido cambiando la malla. Curricular, técnica, digamos. Se han agregado otras especialidades también, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos hoy día, digamos, nueve especialidades. Una es mecánica automotriz, la tradicional, claro. Construcción, instalaciones sanitarias, electrónica, telecomunicaciones, naves mercantes. Ya. Y algo me está quedando el tintero. Bueno, ¿le acompaña? Lo que hace nuestro colega Claudio Garay, que es el tema de estructuras metálicas. Estructuras metálicas. Perfecto. Eduardo Manso, la acompaña, inspector general. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien. Buenos días. Oye, ha celebrado bien este aniversario, porque yo fui el día del desfile, que fue de los exalumnos, ¿cuándo fue? Este domingo fue 12, el 5. El 5 fue el... Ahí estuvimos. Sí. Los muchachos, muy bien. Muy, pero muy bien, los exalumnos, ¿no? Sí. Esa banda que se origina en la época de Enrique Lizondo. En la época de Enrique Lizondo, sí, el profesor Enrique Lizondo. Sí, pues, de música. Ahí comenzaron los festivales latinoamericanos en esa época. Estoy hablando de los años... Files de los 60. Sí, efectivamente, sí. Por ahí anduvo, ¿no? Se han mantenido esas cosas, Eduardo, ¿no? ¿Cuál de todas? Festivales, toda la actividad escolar de alguna manera. A ver, nosotros estamos también potenciando lo que es el ámbito de la educación extraescolar. Ya. Con algunos talleres, no solamente en el área deportiva, sino que también en el área humanista, digamos, en el plan general, como es el tema de algunos proyectos que desarrollan fundamentalmente los profesores de biología. Pero le hemos dado mucho énfasis al tema deportivo. Perdón, Eduardo, yo recuerdo que no hace mucho, será unos 10 años, que la selección de la industrial en fútbol era espectacular y muchos de estos chicos incluso fueron a Brasil a jugar. Claro. Nosotros estuvimos en esa fecha con Mario, el profesor, ¿cómo se llama? Antisevich. Antisevich, que patrocinaba y con otro grupo de profesores también. Hicieron grandes campañas y fueron a jugar a Brasil. No sé si alguno de esos chicos se quedó por allá estudiando, no sé, pero habían lazos muy, pero muy fuertes, fíjate. Sí, bueno, eso fue un proyecto que ellos implementaron y que trabajaron mucho tiempo para lograr, digamos, los recursos. Pero no solo los recursos, porque fue un proyecto bien ambicioso que involucraba a todo el área educacional de los niños. O sea, no bastaba que seas bueno para ir a jugar a la blota, como para viajar. Pero yo le comentaba que nosotros hemos puesto harto énfasis. Bueno, tú sabes que yo soy profesor de educación física. Es un área que a mí me interesa, me gusta. Y siempre hemos tratado de apoyar, digamos, las buenas iniciativas. Tal es así que hoy día tenemos talleres de handball, tenemos talleres de futsal. Ahora llegó un instructor de fútbol para retomar el fútbol, porque hace mucho tiempo, por lo menos que yo llegué, que el fútbol en el colegio no ha tenido, digamos, la misma dinámica que tuvo en otra época, la que usted señala. Sí, claro. Por lo tanto, hemos implementado estos talleres nuevos, fundamentalmente para que los alumnos de primer y segundo medio tengan otra actividad, ya que el tiempo a ellos se los permite. De repente los alumnos que están entre tercero y cuarto están más pendientes de sus especialidades. Pero sí, también tenés de mesa, estamos tratando de también fomentar el área de la música, la área artística. ¿Cómo no? Obviamente usted se recordará que el año pasado, por el mes de octubre, tuvimos un festival latinoamericano. Sí, se retomó. Claro. Algo que se venía haciendo en alguna época, pero que después por alguna razón se dejó de hacer. Por una época y que estaba, sí, claro. De hecho, hoy ya se están planificando las acciones para el festival de octubre. De este año. Vamos a retomar nuevamente la segunda versión del torneo, perdón, la tercera versión del torneo futsal comunal que hacemos. Queremos invitar a otros equipos también de otras ciudades. Estamos por confirmarnos. Hemos retomado también algo que se hacía antiguamente, como la corrida nocturna, industrialina, que ya la hicimos el día 4, el día 4 pasado. Sí, claro, el sábado. Y que tuvo también mucha aceptación y a la gente, bueno, le atrae volver a su colegio de alguna manera. Había muchos exalumnos, habían apoderado. Entonces eso es lo que a nosotros nos gusta y nos hace un poco tener una mirada que va un poquito más allá de lo que es netamente educacional. Indudable. Pero mira, para volver con Patricio, con el director en un instante, simplemente acotar un hecho bien trascendental que se vive en la década del 60 cuando estábamos allá, porque el deportivo, hoy la Universidad Técnica del Estado tiene su simiente en la industrial, el básquetbol, el básquetbol de hoy día la UMAG. Allí nace con Pedro Aranda, primero, como la escuela industrial tenía un equipo de básquetbol que lo lideraba, tuvo algunos nombres tensionados, Juvenal Díaz, Pepe Sarmiento, Juvenal lamentablemente fallecido ya, Pepe, después está del hijo, igual que juega, está Pepe Sarmiento. Había muchos otros profesores que ellos fueron después traspasados a la universidad y se retularon como el equipo de la UT y posteriormente la UMAG. De ahí está la simiente de ese básquetbol, donde yo también jugué algunos partidos en ese entonces. Pero mira, eso es el área deportiva que ha incidido también en la escuela industrial o liceo industrial hoy en día. Ya hablamos de cuál es el pie en que se encuentra. Futuro, ¿a dónde apunta? Usted me hablaba de Marina Mercante, por ejemplo, que es una nueva especialidad que me parece muy interesante. ¿Y cómo se aprecia, cómo se ve el futuro de la escuela? Mira, el... Del liceo, perdón. El futuro, digamos, de la escuela, como le digo yo, porque cuando estudié también era escuela. ¿Estudió en la industrial también? Sí, también, ex alumno de la industrial. Y hoy día, digamos, liceo. Liceo industrial. Yo creo, digamos, que, sin ser arrogante, yo creo que hemos ido mejorando mucho, bastante, en estos últimos, digamos, años. No solamente por mi presencia, sino porque se ha podido conjugar, digamos, un equipo directivo bastante cohesionado, bastante homogéneo. Yo diría gente más contemporánea, de alrededor, digamos, de 50 años. Entonces, que tiene una mirada y tiene una visión diferente y que además lleva mucho tiempo trabajando en el establecimiento. Por ejemplo, nosotros hemos mejorado mucho lo que es la presentación de nuestros alumnos. O sea, en nuestro colegio, es muy raro, digamos, que un joven, digamos, no vaya con su uniforme completo. Claro. El tema de la disciplina, que era un tema... Cuando nosotros tomamos, digamos, la dirección del colegio... Perdona, Patricio, tú lo sabes, y Eduardo también, y gran parte de tu profesorado, un momento, no sé, yo no quiero citar fechas ni tampoco apuntar a nadie, pero un momento en que el liceo bajó mucho, fíjate. Estuvo muy indicado con el dedo por diversas situaciones, malas disciplinas, qué sé yo, rendimiento, tú sabes que todo se evalúa hoy en día. Y qué bueno lo que me estás diciendo, que se está retomando aquello... Uno lo dice orgulloso, porque nosotros, cuando estaba Humberto Vera, una de las primeras cosas que nos alineaba ahí en ese salón de actos que había, por qué el día lunes se paraba en ese escenario que existe ahí, en ese precioso recinto que hay ahí, y nos aleonaba, porque decían, primero, elevar la autoestima del industrialino, porque siempre como venido a menos, siempre medio agachado, no. Luzcan su insignia, pecho al frente y salgan al centro de la ciudad, no tengan vergüenza de salir de la industrial. No, en absoluto, decían. Usted no sabe lo que significa para el desarrollo de un país, se largaba una perolata impresionante. Entonces, uno... Son esas cosas que es necesario para el alumno, tener el apoyo también de sus docentes, ver ahí al director, ver al inspector general que está inflando, ¿no? Dando luces para que el alumno tenga en alguien en quien fijarse. Exacto, que tenga, digamos, un modelo. Exacto. Desde ese punto de vista, nosotros estamos en un proceso que tiene que ver con mejorar la imagen del establecimiento. Es decir, yo como ex alumno al industrial tengo que reconocer que nuestro establecimiento efectivamente fue un establecimiento bastante importante que hizo mucho aporte, digamos, a la región de Magallanes. Tú nombrás, digamos, a algunos ex alumnos destacados. Está el mismo rector, digamos, Juan Ollarzo, de la Universidad Exalumno de la Industrial. En fin, podríamos estar... Puf, largando. Exactamente. Todo lo que fue la formación de la ex Universidad Técnica del Estado fue un poco, digamos, con los profesores de la escuela industrial. Exacto. O sea, ha hecho, digamos, un gran aporte. Pero también hay que reconocer que algo ocurrió, ¿cierto? La juventud cambió, la sociedad cambió, y algo ocurrió en el liceo industrial. Y eso hay que reconocerlo, que efectivamente comenzó a tener problemas de disciplina, de conducta, en fin, de rendimiento escolar. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer, digamos, es formar jóvenes, no de formar jóvenes. Bueno, y para eso, digamos, hemos ocupado, digamos, algunas estrategias. Por ejemplo, estamos... Ya dimos término a lo que es el sistema de aprendizaje dual. El tema dual, en su momento, yo no niego, digo que a lo mejor fue importante del punto de vista de que a lo mejor no había implementación, pero hoy día, cuando nuestro establecimiento tiene los recursos, tiene implementación, que no tiene una empresa, no tengo para qué mandar a los jóvenes para afuera. Y eso también te hace perder un poquito de identidad. Y el chico también se siente más empatizado con el trabajo que con el colegio. Exactamente. Yo escuché mucho de eso un poco, Patricio. Sí, sí. Entonces, ese es un tema que nosotros con el equipo lo estudiamos, lo analizamos, y yo creo que fue una iniciativa, digamos, correcta la que hicimos. Hoy día solamente los chicos de cuarto medio, que ya venían de tercero con dual, están haciendo su dual, digamos, pero todos los de tercero hacia abajo permanecen en el establecimiento y el próximo año todos, digamos, de vuelta, digamos, al colegio. Ya. Porque ahí, hay uno, digamos, tiene que ver con el tema de la presentación, tiene que ver con el tema, digamos, curricular, con el tema cognitivo, en fin, tiene que ver con la disciplina. O sea, nosotros estamos formando alumnos y los alumnos se forman en el colegio. Claro, claro. Como ha sido tradicionalmente. Tiempo para trabajar van a tener toda la vida. Exacto. Ya. Por lo tanto, nuevamente vuelvo a reiterar, decir, la infraestructura, los talleres que nosotros tenemos son de primer nivel, que no lo tiene nadie acá en Magallanes, por lo tanto, no tengo para qué mandar a los chicos para afuera. Exacto. Y bueno, y lo otro que hemos estado incorporando muchas actividades para que el colegio salga hacia afuera, de puertas abiertas. Bueno, el tema, digamos, del aniversario el año pasado, el tema del festival, el tema de la correa nocturna, el sacar el tercer lugar en las invernadas, el tratar de involucrar a los jóvenes, en todo este tipo de actividades yo creo que va mejorando la imagen. Claro. La identidad. Y en esa actividad estamos nosotros hoy día. Me parece. Y este año 76, dentro de las actividades ya tuvieron el desfile, el día, el uno es el día aniversario, 1940, ¿no? 1940, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo lo celebraron? Todavía faltan cosas por realizar. No, yo creo que recién estamos comenzando. Ah, mire. Somos muy buenos para celebrar además nosotros. Ya, muy bien, me parece. El día primero de junio tuvimos un acto de convivencia interna con los jóvenes posteriormente vino la Correa Nocturna que fue un éxito participaron a los atletas y el día viernes recién pasado tuvimos una actividad de despedida de seis profesores digamos de la industrial que se acogieron al retiro por lo tanto se les hizo digamos una despedida muy bonita interna y en la noche se hizo la cena de los funcionarios ¿Cómo no? Bueno, y este viernes diecinueve diecisiete tenemos la cena de exalumnos de la escuela industrial ¿Este viernes? Este viernes, sí. Me parece, pues. Vamos a seguir con la temática Eduardo Patricio el director y el inspector general del liceo industrial está la noticia de este minuto que la recogemos inmediatamente con nuestra reportera a Juan Carlos Álvarez lo tenemos ya Muy bien, Juan Carlos le escucho Adelante Sí, gracias Juan ¿Cómo está? Buenos días Bueno, para informarte a la ciudadanía también un volcamiento ocurrió aquí en el sector de kilómetro once de la ruta nueve sur en vehículo Hyundai deportivo de color negro este es un modelo tiburón flaca patente CLGY17 este vehículo y en dirección hacia Guairao cuando el conductor pierde el control del móvil hay uno el conductor está con lesiones de carácter grave y el acompañante solamente un rasguño en la parte de una cara personal de carabineros también el SAMU ya está en el interior de la ambulancia para poderlo trasladar rápidamente hasta el hospital clínico y personal de carabineros está tomando procedimientos de rigor la persona lesionada grave se trataría de Alex Contardo el conductor de este vehículo deportivo tiburón Hyundai que volcó aquí en este lugar quedó bastante estofado lo que es la parte frontal de este vehículo de color negro y también la velocidad no hay escarce en este lugar se podía haber pensado que podía haber sido debido a las malas condiciones climáticas pero no está seco totalmente seco el pavimento en donde volcó en este lugar y quedó completamente estofado lo que es la parte frontal de este vehículo Juan este es el contacto de acá kilómetro 11 sur en este volcamiento que deja dos personas lesionadas una de ellas el conductor de carácter grave gracias Juan Carlos Álvarez en la noticia de este minuto que se recoge con la secuencia que ustedes observan ahí en pantalla también sobre lo ocurrido kilómetro 11 sur estamos con don Patricio Borges director de elección industrial Eduardo Manso quien es el inspector general que nos acompaña estuvo acá el sábado Patricio tu representante en el carnaval de invierno como candidata la chica Karina Díaz a Monasí alumna de cuarto B de la especialidad de mecánica automóvil ahí estuvo sentada conversando con nosotros la estuve escuchando ah la estuve escuchando así que bien la Karina en eso también la elección industrial se abre a estas posibilidades exactamente nosotros llevamos dos candidatas que es la Karina más otra chica de segundo y medio que es la Alejandra Chul ya son dos muy buenas candidatas que nosotros llevamos y con el apoyo del liceo completo con todo el apoyo del liceo tenemos un centro de alumnos que está conformado un centro de padres que está trabajando muy en común con nosotros así que estamos bastante armados perfecto muy bien falta el centro de alumnos el centro de alumnos que además el día el día de la cena vamos a citar para que nos juntemos todos los ex alumnos para conformar digamos una directiva como no me parece pues que se viene en el área que es un inspector general Eduardo cuál es el rol que le compete a un inspector general está dentro de la plana organizacional del liceo claro está dentro del equipo de gestión inspectoría general es la que está a cargo de todo lo que tiene que ver con lo que sucede con los alumnos en cuanto a la disciplina en cuanto a la puntualidad en cuanto a la presentación personal en cuanto a organización de ciertas actividades que tienen que ver con el movimiento interno digamos del establecimiento es un poco el nexo entre ellos y su familia los que atendemos los apoderados los que sentamos los alumnos y lo hemos tratado de hacer de una manera bastante pedagógica hasta donde se nos permite claro ya usted sabe que hoy día los alumnos prácticamente lo único que tienen son derechos y no obligaciones por lo tanto tenemos que también involucrarnos en este tema de una manera distinta hoy no basta solamente con con sancionar a un alumno sino que lo que lo que tratamos de hacer es efectivamente adquirir compromiso con nuestros alumnos porque esto tiene que ser un proceso de enseñanza-aprendizaje siempre uno no deja de ser profesor porque asuma el cargo de inspectoría y es lo que hemos tratado de hacer entonces de repente obviamente hay que aplicar el reglamento no queda mucho más que hablar pero tratamos de que efectivamente ellos entiendan el porqué de las cosas y hemos logrado avanzar en ese sentido el alumno industrialino que tenemos hoy día es un buen niño un buen joven y sobre esa base entonces uno parte con más optimismo digamos al tema de la adquisición y cumplimiento de los compromisos que se fijan con ellos y sus apoderados exactamente y además que en el liceo hoy en día están todos los elementos tienen un salón de actos precioso un gimnasio moderno moderno que conocemos ese gimnasio que está por la torre exactamente los talleres que usted dice Patricio se han mejorado notablemente así que después está la parte de atrás que era antiguamente donde se hacían las grandes fiestas no sé si se acordará que es como comedores el comedor sí y después estaba la otra parte que antiguamente habían internado también ¿no? si es grande el liceo ¿qué hay en el internado hoy día? ¿qué se ocupa? ¿hay talleres? ¿o laboratorios? ¿en qué está eso? el tercer piso que era la parte del internado se ocupa digamos como laboratorio de electricidad electrónica y telecomunicaciones ya ¿había una biblioteca? la biblioteca efectivamente que antiguamente era pública hoy día no es pública pero es del liceo y sigue funcionando en el mismo lugar ¿sigue funcionando? sí ¿y sigue modernizando la biblioteca? ¿actualizando también? ¿cómo quedó ahí en un compás de espera con todos los volúmenes que tenían ya? no sí permanentemente nos están llegando donaciones de la Divam de varios lugares digamos sí que estamos bastante actualizados en términos de literatura y texto técnico cómo no cómo no ya estamos llegando a la hora yo quiero agradecerte Patricio que hayas venido ¿cuándo salió usted del liceo? yo entre el año 75 salí en 78 ¿qué te parece? todavía estaba don Humberto era Pérez todavía estaba ¿no? no, yo salí ¿qué anda? salí en 68 oye, eso es más viejito yo claro ¿tú, Eduardo eres del liceo? no, yo estoy en Don Bosco ¿en Don Bosco? sí ah pero familiar igual porque es un colegio técnico yo soy industrialino con la diferencia que industrialino salesiano sí, sí, claro sí, porque igual ahí están los talleres ellos tenían imprentas tenían otras cosas mecánicas automóvil de máquina herramienta parece que son los talleres que habían hallado sí, claro sí, y eso sigue manteniendo sí sí, 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 claro bueno de los profesores que se fueron ya del retiro ¿hay algún conocido? a ver qué profesor sí, conocido Mario Antisevich ah, Mario se fue Mario se fue pero sigue ligado al colegio sí, por la actividad deportiva un hombre muy entusiasta no está colaborando al tema del fútbol ya y también muy vinculado al tema de la cena de exalumnos ya sí, sí perfecto después de un Carlos Levil que tuvo muchos Carlos Levil Carlos Levil también muy socio yunta de Don Mario Antisevich ¿no? en hacer todo este tipo de actividades exactamente ¿ah? nuestros relacionadores públicos ah, mira, qué bueno sí, sí, sí ya después Ricardo Peña ya no lo vi sí, que estuvo desde que salió de la universidad asumió, digamos, como profesor después de Don el profesor Jara que era profesora nocturna la señora María Isabel María Isabel Labarca profesora de matemática y me va quedando otro profesor ya ¿de especialidad o de...? no, no, estoy tratando de recordar quién nos falta pero nos falta uno ya sí, fueron seis profesores que se acogieron al retiro ¿y ellos son reemplazados? perdón, Patricio, no te pregunté la matrícula de la edición industrial la matrícula hoy día del establecimiento son 425 alumnos ya, ¿se puede mejorar? se puede mejorar, sí ¿sí? o sea, subir me refiero exactamente, en ese tema estamos ya, ¿cómo no? ¿y cómo se hace eso para encantar al...? bueno, primero hay que dar a conocer, digamos qué es lo que está haciendo el establecimiento todo este tipo de actividades culturales, deportivas atraen mucho a los jóvenes el tema de la disciplina que el colegio es un colegio bastante ordenado más allá que algunos todavía consideren que puede tener digamos una imagen que en su momento la tuvo porque hoy día digamos el colegio es muy tranquilo que tiene muchas actividades que los chicos digamos van a participar no hay ningún problema ¿el Centro de Salud ¿con quién se entiende más? ¿contigo, Patricio o con Eduardo? ¿con el director? con el director ¿y la relación es buena? la relación hasta el momento es bastante buena ningún problema porque no he escuchado tomas del liceo en cada oportunidad ¿no? no, desde el año pasado que retomamos nunca había ninguna toma ¿por qué? ¿por la disciplina? ¿por qué no se acepta? ¿por qué ellos tienen derecho a expresarse igual? ¿qué pasa ahí, Eduardo? ¿qué pasa ahí, Eduardo? a ver, don Nelson Pérez es la persona que nos faltaba el colega que nos faltaba lo que pasa es que esto se basa un poquito en el tema del entendimiento o sea, nosotros tenemos que primero todo lo que ha contado aquí Don Patricio lo que en alguna medida te hemos señalado de lo que queremos para el liceo también lo hemos consensuado con nuestros alumnos y también con los apoderados ¿cómo no? en el fondo ellos están convencidos que el liceo que ellos quieren no tiene por qué estar en toma no tiene por qué estar en paro porque efectivamente siempre hay situaciones que resolver en un colegio pero siempre también están abiertas las puertas y las posibilidades para el diálogo y para ver de qué manera en conjunto lo podemos resolver ¿cómo no? entonces cuando eso sucede evidentemente nuestros alumnos no tienen ningún interés en participar en este tipo de cosas obviamente apoyados por sus padres también exacto si ellos están convencidos van a convencer a sus alumnos y una relación muy buena Eduardo Patricio es precisamente tener mucho contacto con los padres apoderados que también tienen que sumarse a este proceso educativo porque no eso es uno que ya está aburrido escucharlo y que no que se vaya al colegio ya te van a arreglar no que los padres que si la enseñanza primaria está en la casa el colegio refuerza pero tiene que haber como una retroalimentación allí si no hay que dejarle al liceo al colegio donde va el niño dejarle la responsabilidad a los profesores la dirección si lo primero que tiene que partir es la casa y después una vez que el niño está en el colegio que ese papá se impondere de que tiene su hijo en un establecimiento que tiene que ir a las reuniones y que tiene que estar constantemente ligado para ir sabiendo cuáles son las líneas las directrices del colegio y tener una empatía cercana si no se le cae el sistema eso es así uno lo entiende así por lo menos bueno nosotros también lo vemos así le hemos hecho entender digamos los padres apoderados que la primera escuela es el hogar claro o sea ahí es donde se va formando digamos a los alumnos los jóvenes y después nosotros lo que hacemos en el colegio es reforzar eso pero cuando ya hay problemas en el hogar es mucho más complicado sin duda exacto claro porque en el fondo digamos uno es extraño no no pero tiene que ver digamos con un trabajo acumulado digamos con la familia cómo no sí patricio finalmente me hablaba de 400 y tantos alumnos y el cuerpo docente cuánto lo compone el cuerpo docente son 42 profesores 42 también con esa plantilla o necesario más de repente digamos más no hasta el momento digamos estamos bien sí estamos bien no hay problema no hay problema perfecto quiero hacerle llegar mi cariño y mi aprecio primero a este cuerpo directivo que nos acompaña acá a todo el cuerpo docente de los 42 y fracción profesores a los 400 y tantos muchachos que se están educando en la elección industrial en este momento así que bien pues estos 76 años que lo vivan con todo y que aprovechen este mes de junio donde dice el director de que lo están celebrando con todo y que hay mucha actividad para desarrollar todo en pos de afianzar lazos de amistad de buena aventura y por cierto que tengan un buen desarrollo de este año 2016 así que gracias por venir Patricio muchas gracias a ustedes que le vaya muy bien la comida del 17 a qué hora me dijo 21 horas 21 horas en el salón de eventos sí qué te parece gracias Eduardo no gracias a usted muy gentil muy amable así hemos estado con el director inspector general Patricio Borges Eduardo Manso del liceo industrial Armando quizás acharán ¡Vamos! 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 Gracias.